Bueno, todo esto ha sido increíble desde el momento que llegué a encontrarme con los mejores deportistas de todo el mundo, es algo que me tiene demasiado emocionada, la villa es demasiado grande, así que me he perdido un par de veces, pero he sido muy feliz viendo otros deportistas, conociendo de ellos y nada, estoy muy, 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 muy feliz de estar acá. Sí, cuando fui a la Casa Colombia la gente me recibió súper bien, se tomaron fotos conmigo, me preguntaron de qué deporte era, inclusive me hicieron una presentación delante de todos y fue algo que me tomó por sorpresa, pero algo muy bonito sentir todo ese amor de ellos hacia mí. Toda la parte previa para llegar a estos juegos y llegar hasta aquí y lograrlo fue de mucha tensión y mucha incertidumbre. Inclusive antes de todo esto, yo intenté clasificar en el 2020 y no pude porque en mi última clasificatoria me rompí los ligamentos del tobillo y bueno, quedé muy triste, pero me prometí a mí misma lograrlo en esta oportunidad y en Budapest, que ha sido mi mejor presentación, en verdad me sentí muy feliz con Dios, con la vida, con todos por esta oportunidad tan increíble y poder llevar el nombre de todas las skaters de Colombia es algo que me llena de orgullo. Bueno, todos en Colombia están súper felices de que lo hayan logrado porque han vivido como todo ese proceso conmigo, inclusive lo muestro en mis redes sociales todo el tiempo, así que ellos están siempre escribiéndome, mandándome mensajes de buena energía, de mucho amor, de mucho positivismo para hacerlo. Están también muy orgullosos de que sea yo quien represente a todas las mujeres skaters y en verdad que a mí me llena el corazón de orgullo hacerlo.